Ana y Betis, voy a quinto A, Humanidades. Buen día, Agustina Terragni, voy a quinto A, en Humanidades. Buen día, soy Jessica Campos, en quinto C. Buen día, yo soy Lucía Schiner y voy a quinto C. Participaron de unas olimpiadas de filosofía internas en la propia escuela? Sí, mi ensayo tiene como título, La magnitud de la belleza está en el corazón. ¿Y te basaste en qué autores? En Immanuel Kant y Aristóteles. ¿El tuyo? El mío se llama Superficial y me basé en Plotino y Platón. El mío se llama Valoro sobre el valor del aspecto físico y me dialicé ya en FUCO. ¿El tuyo? El culto al cuerpo provoca una generación de adolescentes desencantados y trabajé sobre Paula Sibilia. Bueno, participaron de una local y ahora algunas han pasado a una instancia superior. Sí, en octubre ya vamos a pasar para las otras olimpiadas. Cada uno hacía el suyo. Bueno, ¿y hay preparación extra cuando se viene una instancia superior o no es lo habitual? No, es lo mismo de siempre porque como que no preparamos otro ensayo vamos con el mismo. Solo hacemos los arreglos. Las dos últimas, ¿participan todos los chicos de quinto o solamente algunos? Participamos así todos, es obligatorio hacer el ensayo, pero ahora 13 alumnos participaron así de las olimpiadas sería. Pero en sí es obligatorio hacerlo. Todos tienen que escribir sobre algún autor determinado. Claro, el tema general era sobre el cuerpo, escribir acerca del cuerpo. Y había tres ejes, que uno era el alma, el empoderamiento del cuerpo y el otro el género político. Y... Bueno, mucha suerte en lo que se viene. ¿Qué va a ser, me dijiste, en noviembre? En octubre. En octubre.